Productores de frijol de diversas regiones del estado anunciaron para este jueves el cierre de las carreteras libres a México, Parral y Torreón, en reclamo a la falta de pago por parte de apoyos y servicios a la comercialización. Los bloqueos fueron programados a partir de las nueve horas. Vamos a hacer una movilización con maquinaria, vamos a cerrar las carreteras, la carretera México que pasa por Vicente Guerrero, porque nos ha fallado el pago de Acerca. Acerca le ha mentido a los productores, le ha mentido al gobierno, le ha mentido al estado, a toda la gente. No nos han pagado los dos pesos, vamos a movilizarnos. En esa región de Vicente Guerrero, Juana, Súchil, ¿cuántos serán los afectados? De Súchil y de Vicente Guerrero, nada más de Súchil y Vicente Guerrero, de los que somos ahí, unos 300 productores somos los que estamos afectados ahorita, en los dos municipios. Por la carretera aquí Parral, hasta llegar a las instalaciones de cerca, con maquinaria agrícola, tractores, trailas y gente para que nos paguen esos dos pesos, porque Acerca le ha mentido al gobierno, a los campesinos también les ha mentido mucho, al gobierno, al propio gobernador. Yo vengo de Neuvidial, soy el dirigente de la Organización de Defensa Campesina, y vengo a invitar a los compañeros de Neuvidial y de Canatlán, que nos apoyen, que nos acompañen, para esta movilización que vamos a hacer ahí en la granja, con la maquinaria, para dos pesos el pago del frijol. Es que ya no es justo que el gobierno los tenga ya todos sofocados, allá la pobre gente, la pobre campesinos, ya nos ha desesperado la gente, que no nos pagó dos pesos, de por sí se lo pagaron barato, y luego le quedan debiendo, y ahorita ya va a empezar la agrícola, el tiempo de siembra ya viene, y con qué van a sembrar los compañeros campesinos. Los puntos anunciados para el bloqueo carretero son la granja, en la carretera Durango-Parral, Guadalupe-Victoria, en la Durango-Torreón, y Vicente Guerrero, en la Durango-México. El cierre permanecerá, según anunciaron, hasta en tanto no se apruebe la liberación inmediata de los pagos pendientes. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.